O con el cable, como así es mamá. Disculpe. Disculpe, pedí otro plato. No sé si lo abrieron. Corazoncito de poir. Con papá y choc. Solo voy a empezar para abrir a punto de que es hoy día de hecho es cumpleaños. 9 de este primero. Espero que la pasen muy bien a la mano. Te pido un abrazo. Se ve bien bueno eso.